El cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza inició una huelga de hambre para que el régimen orteguista permita la visita de su hija de 9 años, a quien no ve desde la noche del 21 de junio de 2021, cuando fue secuestrado por agentes policiales. Familiares de Mendoza alertaron en un comunicado que el bloguero y periodista deportivo padece de enfermedades crónicas y que ha perdido más de 30 libras, por lo que esta medida pone en riesgo su salud y su vida. Confidencial confirmó con reportes de defensores de derechos humanos y familiares de los reos de conciencia que al menos 18 menores de edad siguen sin ver o tener algún tipo de comunicación con sus padres, injustamente encarcelados en 2021. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió a la Iglesia Evangélica de Nicaragua celebrar el Día Nacional de la Biblia, según una circular del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua. Según la circular, las razones obedecen a una orientación de las autoridades civiles que argumentan el resguardo de la seguridad de los participantes. «Invitamos a cada uno de ustedes a realizar sus celebraciones en sus templos, elevar oraciones a Dios para que podamos vivir quieta y reposadamente», expresó el consejo en su circular. La Policía Nacional también prohibió la celebración de procesiones a la Iglesia Católica de San Miguel Arcángel y San Jerónimo de Masaya, con las que se marcaría el inicio de las fiestas patronales en esa ciudad. Además, los templos fueron asediados por un fuerte despliegue de agentes policiales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes 20 de septiembre que no es racional deportar a los migrantes que llegan de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y afirmó que trabaja con México para frenar el flujo de esas llegadas. El mandatario aseguró a la prensa en la Casa Blanca que la situación en la frontera es totalmente diferente a la que había en la administración anterior de Donald Trump, ya que llegan menos migrantes de Centroamérica y México. En el transcurso de 2022, las autoridades estadounidenses han rechazado a más de 750.000 migrantes de todas las nacionalidades, es decir, al 65% del total que llega a la frontera, mientras que solo el 2.3% de los migrantes nicaragüenses han sido expulsados bajo esa medida. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, reveló que ha solicitado pláticas con el régimen de Ortega y Murillo para lograr acercamientos que bajen las tensiones políticas y diplomáticas con Nicaragua. Así lo informó a periodistas nicaragüenses que dan cobertura a la Asamblea General de Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York. Hemos solicitado que tengamos contacto, que haya pláticas que acepten nuestro embajador nuevo y que podamos seguir una ruta de diólogo para que haya un mejor Nicaragua con democracia. El pasado 28 de julio, el régimen de Ortega elevó las tensiones diplomáticas con Estados Unidos al retirarle a Hugo Rodríguez el beneplácito concedido como nuevo posible embajador estadounidense en Guanagua, argumentando que el diplomático realizó declaraciones injerencistas e irrespetuosas al abogar por el retorno a la democracia y el cese a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Agentes de la Policía Nacional y de la Procuraduría General de la República invadieron este martes 20 de septiembre por órdenes de Daniel Ortega las oficinas de la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano EXPICA y de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Conagán, confirmó a Confidencial una fuente del sector ganadero que pidió el anonimato. Tanto EXPICA como Conagán ocupaban locales dentro del parque de ferias ubicado en las cercanías de Acahualinka, en Managua. La propiedad pertenece en 70% a Conagán, mientras que una sociedad anónima llamada INDESA es dueña del 30% restante. El régimen clausuró sin previo aviso la feria EXPICA, prevista para el mes de julio después de cancelar la personería jurídica de la organización, lo que causó enormes pérdidas a decenas de ganaderos en la región. El Ministerio de Gobernación despojó de su personería jurídica a otro centenar de organizaciones no gubernamentales este miércoles 21 de septiembre. Con esta nueva eliminación, el régimen orteguista eleva a 2007 las ONGs anuladas en lo que va de 2022 y ya son 2.081 a las canceladas desde 2018. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.